Había un pelado, andaban de luna de miel y se dio cuenta la mujer que el pelado pues andaba bien corto de allá del asunto, ¿no? O sea, era... Sí, era pito chico. Ah, mire. Entonces, pues lo descubrió ahí porque era de las anturronas que hasta la luna de miel y la chingada, no hagan eso señoritas, cálense antes para que no les pase lo que les pasó a la del chiste. Y pues total, andaban ahí y agarraron varios pueblitos y la chingada llegaron a Veracruz y se enteró que había un brujo ahí muy bueno, pues, el cantemaco y la chingada, ¿no? La señora y dijo, vamos a llevarte, mi vida, vamos a ver si el brujo puede hacer algo, ¿pa' qué? Pues pa' que te crezca, yo no quiero andar batallando con esa madre. No, no, mi vida, pero ándale, vamos y ándale. Oye, por terca y terca y la chingada lo convenció. Llegaron y pues le puso unos pinches ungüentos y unos pinches brujería ahí, unos ramas de pirugula y la chingada y lo barría, le pasó un huevo y luego le pasó el otro, porque es parte del folclor, sí, como en circunferencia, le pasa uno y luego le pasa el otro, ahí está. Oye, le hizo ahí varios amarres y la chingada, no, pues, oye, siguieron la luna y media, andaban caminando ahí por el malecón y la chingada y le decía a la mujer, pero, oye, ¿no sientes así como que te punza o algo? No, 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 yo no, dijo, no, pero algo debe haber ahí que, no, nada. Oye, al día siguiente, ¿y qué? No, nada. Pues no, yo no siento mucho y la chingada, oye, así dos, tres días, al tercer día, compadre, iban caminando por el pinche malecón y de repente, dijo, a la chingada, sentí un calambre, espérate, 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 sentí un calambre, ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre, oye, ay, 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 está agarrando, está agarrando volumen, está agarrando volumen a esta madre, está agarrando volumen. Oye, empezó, güey, a crecerle y sale, y sale, y dijo, a la chingada, esto ya creció mucho, ya creció mucho, ya no puedo doblar la rodilla, dijo, ya valió madre este pedo, ya la llevo como acá y la mujer aplaude, ¡ay, qué buena la chingada! Espérate, vamos, va muy largo este pedo, va muy largo. Oye, y empezó acá, ya la llevaba como por acá, y dijo, hijo de su madre, este pedo está muy grande, este pedo está muy grande, y le daba así la... Hasta que se le empezó a salir aquí, compadre, por la bastilla, por acá, por abajo. ¡Ah, la chingada! Se asomó un cacho, güey, y ahí dejó de crecer. Oye, el vato ya está caminado así del lado, para no piscársela. Le daba así, y dijo, ¡ala, madre! ¿Qué? Y ya, y ya, hombre, dice, chingas, me hace que vamos a tener que regresar con el brujo, para que la recorte un poquito, me la deje más o menos por aquí. Dijo, no, 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 mejor vamos con el sastre para que te bajen las bastillas. ¡Ja, ja, ja!